En el Día del Maestro, en nombre del Gobierno Regional y del Pueblo de Cajamarca, queremos expresar a las maestras y maestras de nuestra región nuestro más caluroso y cariñoso saludo. Reconocemos la importante labor que hacen los maestros en pro de la educación de los niños y niñas de nuestra Cajamarca y por eso nos aunamos a su reclamo para que ojalá el Gobierno Nacional atienda la deuda social que se tiene con el Magisterio. Agradecemos al Magisterio su compromiso en estos últimos años por mejorar progresivamente la calidad de los aprendizajes. Agradecemos su compromiso con las luchas del pueblo de Cajamarca. ¡Feliz día, maestro!